Hoy en Guanajuato, capital, en lo que parece una contraofensiva, candidatos del Partido Acción Nacional en esa ciudad firmaron un compromiso para decirle no a los matrimonios homosexuales y a la interrupción legal del embarazo. Carmen Pizano, atenta como siempre a lo que ocurre allá en la capital del estado, nos tiene más información. Muy buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Hernando. Buenas tardes al auditorio. Pues nada más para recordar, el día de ayer estuvieron en el Palacio Legislativo, en el Congreso del Estado, un grupo de la comunidad léxico gay de Guanajuato. Estuvieron en municipios como Celaya, Irapuato, Silao, Guanajuato Capital, también representante de León. Llegaron al Congreso del Estado para pedir dos cosas. Uno, la primera era una reunión con la Comisión de Derechos Humanos para dialogar y buscar que se agilice una reforma a la ley que les permita o que les reconozca la unión entre personas del mismo sexo. Ellos decían, no pedimos un matrimonio, lo que nosotros queremos es que se reconozca solamente ante la ley. Algo parecido a la ley de sociedades de convivencia que ya proponía el PRI a principios de la legislatura y que fue archivada. Y eso por un lado. Y también estaban pidiendo una reunión con la Comisión de Juventud y Deporte para hablar sobre la nueva ley de juventud que dejó fuera de la legislación los derechos reproductivos y sexuales de los jóvenes. Entonces, llegaron aproximadamente unas 15 personas al Congreso del Estado pidiendo una reunión. Fueron atendidos únicamente por los diputados PRIistas, Marta Lara y por Luis Felipe Luna Obregón. Estuvieron platicando un rato con ellos. Ellos exigían que, así como ellos, por ser homosexuales, no dejan de pagar impuestos, por ejemplo. Entonces, que también los legisladores tienen que ver las necesidades que tienen y, en este caso, la exigencia para tener certeza jurídica cuando hay uniones entre personas del mismo sexo. Tenemos por ahí una imagen de Rubí. Es del colectivo Rubí de aquí de Guanajuato, que es Capital, donde habla sobre esta situación. Vamos a verla. ...que nos den una respuesta de por qué se bloquearon las iniciativas y qué seguimientos se le van a dar a estas iniciativas. ¿Qué iniciativas? La ley de sociedad de convivencia, porque ya se han casado en Guanajuato dos parejas. Pero para que se puedan casar, metieron un amparo y un amparo de 30 mil pesos, 40 mil pesos. Cuando los señores diputados están sentados, ganan sueldo y ellos tienen toda la libertad de casarse a la hora que se les hincha la gana. Los diputados del PAN son los que negaron esta iniciativa y queremos que nos den una explicación del por qué. El por qué si también dentro de su partido hay homosexuales. ¿Por qué nos discriminan a nosotros? Eso es lo que nosotros venimos a exigir, a preguntar y bueno, con todo el respeto, porque nosotros somos personas, pagamos impuestos y tenemos los mismos derechos que ellos. Muy bien, pues queda muy claro. Agradecerle las imágenes a TV8 nada más, Carmen. Así es, nos las facilitaron. Y bueno, también comentarte que lo que pareciera una respuesta a esta exigencia que hacían ayer representantes de la comunidad lésbico gay en Guanajuato, es que hoy los candidatos del PAN por Guanajuato Capital firmaron una carta compromiso para proteger la vida y a las familias que se pronunciaban en contra del aborto y de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Quienes firmaron esta carta fueron Ruth Lugo, candidata a la presidencia municipal, Raquel Barajas, por la Diputación Federal del Distrito 04, que abarca Dolores Hidalgo, una parte de Irapuato y Guanajuato, también Alejandro Navarro por el Distrito Local 8, que es de Silao y Guanajuato, y Raúl Rodríguez, todavía candidato del Partido Humanista a la Diputación Local por el octavo distrito, pero que bueno, ya declinó a favor de Alejandro Navarro el fin de semana pasado, ellos firmaron esta carta convocada por la Asociación Alianza Mujer, Vida y Familia, ahí estuvo un representante, Enrique Aguilar, que expuso los cinco puntos que incluyen esta carta compromiso que firmaron esta mañana los candidatos del PAN, y es, en primer lugar, el respeto por la vida humana desde la concepción hasta su fin natural. Después, el segundo punto es el respeto a la dignidad de la persona, sin importar raza, sexo, edad, patria, religión, por el hecho de ser humano. El tercero es la violación y la defensa de la vida basada en la familia, entre un hombre y una mujer. Y también el cuarto es impulsar a la mujer como promotora de paz para construir una cultura de armonía social. Y el quinto punto es promover la participación ciudadana organizada para la construcción del bien común. Estos cinco puntos incluían la carta que firmaron los candidatos del PAN a la presidencia municipal de Guanajuato, y que eso se viene a sumar también, Arnoldo, al llamado que hacía el rector de la Basílica de Guanajuato. Eso fue hace como aproximadamente dos semanas, cuando pedía a los guanajuatenses que votaran por aquellos candidatos que protegeran el derecho a la vida y que estuvieran a favor de la familia conformada entre un matrimonio de hombre y mujer. Entonces, bueno, pues... ¿Le hacen caso finalmente? Así es, fue el pronunciamiento de la Iglesia Católica, después vino esta manifestación de la comunidad lésbico-gay, y finalmente hoy los candidatos del PAN deciden firmar una carta compromiso con una asociación, y les preguntábamos a los candidatos si en sus recorridos que han hecho durante estos casi dos meses de campaña, en el caso de la Diputación Federal y la Presidencia Municipal, ¿qué dice la ciudadanía? Si les han externado que están a favor o en contra del aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿qué opina la gente cuando salen a pedir el voto? Y los candidatos mencionaban que los que han abordado el tema es que están a favor de que se prohíba el aborto y también están en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Si te parece, vamos a escuchar a Ruth Lugo Martínez, quien además en esta conferencia de prensa recordaba que ella formó parte de la legislatura 60, esta legislatura donde se hicieron las reformas a la Constitución en el artículo primero para garantizar el derecho a la vida desde su concepción, esta polémica reforma impulsada por Acción Nacional. Cuando ella decía que estuvo en esa legislatura, se impulsó, entonces estaba a favor de la vida, en contra del aborto y también en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Vamos a escucharla. Yo creo que la gente ha entendido perfectamente bien lo que nosotros promovemos desde Acción Nacional y la gente que coincide con nuestros principios, la gente que es defensora del derecho a la vida, la gente que está a favor de la dignidad de la persona humana, pues es gente que de una u otra forma ve en nosotros la opción que se necesita de cambio en Guanajuato. Aquellos que definitivamente no coinciden, pues ellos tendrán ya su forma de pensar y su formación y desde luego su opción que sí les garantice lo que en su momento dado ellos necesitan o ellos requieren o que tienen la misma filosofía o que tienen la misma percepción. Entonces la gente ha sido muy respetuosa con nosotros y al menos conmigo no hemos recibido ninguna petición de ningún tipo de movimiento o asociación o que simple y sencillamente se nos pida que trabajemos bajo otra tónica o bajo otros principios. Carmen, ¿y esto les quitará votos, les dará votos? ¿Qué estás pensando tú? Bueno, por eso les preguntaba yo ¿qué es lo que pide ahora la ciudadanía? Porque ya muchos movimientos sociales, asociaciones civiles por ejemplo Las Libres, me viene ahorita a la mente Victoria 10 que están promoviendo el aborto legal reacciones entre la misma sociedad que están a favor del aborto de los matrimonios entre personas del mismo sexo pero bueno, ellos le apuestan a que todavía la sociedad guanajuatense está en contra de estos temas y que estarían apoyando el proyecto que tiene Acción Nacional que desde sus principios es el de apostarle por el derecho a la vida y por la conformación de la familia con un matrimonio entre hombre y mujer. Defienden su agenda aunque pueden estarse retirando algunos votos. Así es, y esta decisión de firmar la carta la toman precisamente a una semana de la jornada electoral.